Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 27 de noviembre. Son las 13.54 y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas pues más o menos como han abierto, con subidas moderadas que se han mantenido estables, pero con algunos altibajos que hay que comentar. En divisas tenemos a la libra al alza, el euro baja un poco, pero todo muy poca cosa, el boom prácticamente plano, hoy ha habido subasta de Bobble a 5 años. Los futuros americanos en el Globex pues bien, con alzas en máximos históricos y el Nasdaq especialmente pues sube 0,21%, un poquito más, el oro baja 0,19% y el petróleo sube 0,12%. Hay que decir que seguimos en una situación muy parecida, muy pocas noticias a lo largo del día, bastante tranquilidad, con unos operadores que tienen pocas ganas de líos, teniendo en cuenta que ya mañana es fiesta en Estados Unidos y el viernes pues aunque estará abierto el mercado americano con horario reducido y con todo el mundo de puente. Entonces, con tantos días por delante y teniendo en cuenta la enorme influencia que tiene el mercado americano en Europa, pues nadie quiere demasiados jaleos. Esto es fundamental. Además, a las 2 y media tenemos numerosos datos macro debido a las fiestas, los han concentrado todos en el día de hoy, y hay un montón de datos macroeconómicos en Estados Unidos que pueden tener su relevancia, aunque bien es cierto que ahora mismo a lo único que se le presta atención es a la guerra comercial. No ha habido novedades respecto al vídeo de apertura, seguimos teniendo las mismas informaciones que teníamos, esos mensajes contradictorios, pero como hay algunas declaraciones que dan el acuerdo por hecho en los últimos días, pues las bolsas se siguen aferrando a eso y no hay más que hablar. Es lo importante, en sectores más o menos se sube de una forma homogénea, solamente se han descolgado las químicas, menos 0.23 y la tecnología por una serie de resultados negativos, como los de Dell, que están lastrando un poco el sectorial, pero muy poquitas novedades. Las únicas novedades las encontramos un poco desde el punto de vista técnico, si miramos el perfil del Dash en 5 minutos, como vemos, esto muy normal no es. Está dándose el mismo fenómeno que venimos comentando en los últimos días, que son el fenómeno de los papelones. Hay unos papelones, todos los días repetimos la misma historia, pero es que todos los días se están dando estos papelones impresionantes, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, que teniendo en cuenta que si nos vamos al gráfico diario, pues es un gráfico completamente lateral, pues nos da el temor de que podamos estar en un proceso de distribución, porque tanto papelón, tanto papelón, pues los procesos de distribución son así, son laterales con una cierta complicación. No tengo mayores datos, lo hago un poco por puro sentido común. Este lateral y estos papelones constantes, pues da la sensación que la gente, pues la mano fuerte, está soltando papel, puede ser que porque consideren que ya han ganado bastante, puede ser que consideren que el acuerdo comercial está descontado y que no da más de sí, no lo sé, pero es un fenómeno muy significativo y que no es tan habitual como nos podamos creer. Realmente yo no veía esto tantos días seguidos, pues desde hace mucho tiempo, nada más. Les puedo asegurar que ni en esta caída de aquí, ni en la recuperación, ni en lo que ha pasado después, ha habido la más mínima noticia o rumor. Ya saben que seguimos en mercado en absoluto tiempo real y tenemos todo monitorizado. No ha habido ninguna noticia en ninguno de estos movimientos, con lo cual, técnicamente hablando, muy relevante que el DAX se ha parado la zona de mínimos del día justo a la altura de la media de 200 de una hora. Eso es importante y que la zona de máximos del día, pues está justo encima de la R2 del sistema de pivot points, que siempre es importante tenerlos a la vista. Parece que si consiguiera romper, se va a encontrar con esta zona de máximos, que es el techo del lateral y no parece que sea fácil tampoco el pasar ese nivel. Así que tiene toda la pinta de que el lateral se va a mantener posiblemente durante algún tiempo más. Veremos qué pasa con los datos macro y si hay alguna noticia más durante la tarde, una vez que ya la sesión de Estados Unidos esté activa, pues sobre la guerra comercial por parte de los americanos. Hoy los chinos se han limitado a poner esos mensajes medio escépticos del Global Times, dejando caer que no tienen un acuerdo en el tema de los aranceles. No sabemos más ni vamos a especular con ello. Aquí cualquier cosa es posible, hay que tener la mente abierta a todo, pero tengamos en cuenta que la sobrecompra es muy alta y que hay un cierto peligro, al menos en Europa, de que se esté distribuyendo por las alturas. Gracias y hasta luego.